... Buenas, buenos días. Hemos venido Pepe, aquí que estamos juntos para hacer este programa que es bastante breve, pero creo que podemos avanzar un poquito en lo que es el tema de difusión sexual, masculina en este caso, y queríamos empezar diciendo que la difusión sexual es la incapacidad para tener o mantener una erección suficientemente fuerte para tener una relación sexual agradable, ¿no? Eso consiste en el concepto de difusión sexual. Que sí, que la difusión sexual en menores de 40 años se trata de una disfunción de causas psicógenas más frecuentemente que la causa física, orgánica, y que en mayores de 40 años se ven más las causas orgánicas. Que sí, que ahora con los estudios recientes, pues se ha comprobado, se ha demostrado que la impotencia sexual tiene una causa, o una mayor causa orgánica, una mayor causa física que la causa psicógena. La causa psicógena, como decíamos antes, se ve en personas más jóvenes y puede ser tratada, puede ser controlada, porque no es una disfunción orgánica. Y hoy en día, por suerte para los hombres, pues ya tenemos una mejoría con el tratamiento con relación a las causas físicas. Que las causas físicas, como bien tú sabes, son aquellas cosas que dañan el libre flujo, o la circulación a nivel del pene, disminuyendo en este caso el libre flujo a través del pene, como son la diabetes, la hipertensión, los enfermos del colesterol, como bien tú sabes. Y hay también otro tipo de causas, que son las causas quirúrgicas, que tú seguro que vas a tocar ese tema. Vas a hablar de eso. Sí, porque yo quería preguntarte, el paciente que ha sido intervenido de una prostatectomía radical por un cáncer de próstata, al que le quitan cápsulas, nervios pudendos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Puede tener solución? ¿Puede tener erecciones con algún tipo de tratamiento? Hoy en día sí. Recuerda que siempre antes de que suceda este tipo de intervención, se le comenta o se le sugiere al paciente que está en un 37, un 40% de que este efecto secundario se produzca. Y efectivamente, vemos muchos casos después de operarse que tienen una difusión bastante complicada. Y sobre todo hoy en día este cáncer, como se está viendo en algunos pacientes menores de 50 años, pues que están todavía en una vida activa sexual, pues nosotros queremos transmitirles de que sí, de que hoy en día existen tratamientos, existen tratamientos orales, existen tratamientos locales y existen tratamientos quirúrgicos para reponer o lograr que esta enfermedad no se saque con la suya con este tipo de efectos secundarios. También estos pacientes hacen un componente psicógeno, ¿vale? Y también es tratado y también se hacen terapias con psicólogos para este tipo de enfermedades, ¿vale? Bueno, ¿qué piensas tú de la automedicación con la famosa pastillita azul? Porque tú sabes que vivimos en una zona que tenemos Tánger ahí, Gibraltar ahí, que te lo venden sin receta, vas a Gibraltar y las compras por la calle. Muchas veces no son ni siquiera, tienen la composición que tienen que tener. Efectivamente. Entonces, ¿qué opinas tú de la automedicación, los riesgos y si se debe uno de automedicar o debe ser prescrito por un facultadín? La verdad que es una pregunta muy interesante porque tú sabes que eso hoy en día es la orden del día y esto es una pastilla que hoy en día está al alcance de muchos pacientes. Y yo quiero solamente destacar, porque siempre existe la duda, de que si yo tengo la atención alta puedo tomar este medicamento porque me han dicho que me puede provocar algún trastorno cardíaco e incluso llevarme a la muerte. Nosotros queremos decir y especificar que estos medicamentos hoy en día se pueden usar en cualquier tipo de enfermo, pero como bien tú decías, siempre bajo la supervisión y la prescripción de un médico facultativo, en este caso un urologo, un especialista, que sí te puede especificar en qué manera usarlo, en qué dosis usarla, para que no tengas ninguna consecuencia con el tratamiento que puedas usar para tu enfermedad cardíaca. Y sobre todo hacer mucho hincapié en personas que estén tomando una medicación que se llama la nitroglicerina. La nitroglicerina tiene el mismo efecto que los 5-fluoracilos, que son los que se utilizan para buscar una amplitud de las arterias para mejorar el flujo a través del pene, en este caso. Entonces, este tipo de pacientes sí pueden tener consecuencias en el resultado o cuando usan su medicamento para la gina de pecho, para evitar infartos, que sí es importante que sí tengan cuidado en la utilización de este medicamento. Una duda que tienen algunos pacientes, porque tú sabes que hay muchos pacientes en tratamiento con antiagregantes plaquetarios por causas cardíacas o circulatorias. ¿Se puede usar este medicamento cuando se está tomando, por ejemplo, la aspirina 300 o el Plavis o algún tipo de sintrón? Se puede utilizar sin ningún problema. Solamente los más complicados son aquellos que utilizan la nitroglicerina, como dijimos anteriormente, porque es un medicamento que tiene más o menos el mismo efecto si tú produces una vasodilatación, que desgraciadamente hoy en día estos medicamentos para la erección son sistémicos también. Te recuerda que estos medicamentos se empezaron a usar primero para el trombolismo pulmonar y cuando vieron el efecto secundario que producía en una erección, dieron, oh, esto lo vamos a utilizar también en la erección. O sea, en la discusión. ¿Y me creen que porque aumenta el flujo sanguíneo en los cuerpos cavernosos? Efectivamente. ¿Qué pasa? Que la nitroglicerina tiene el mismo efecto. Tú utilizas en gran medida o con mucha frecuencia medicamentos para la erección tomando la nitroglicerina, es el paciente que sí puede tener consecuencias, en este caso cardíacas, pero eso se controla, no quiere decir que no lo puedan usar. Claro. La pueden usar también. Lo importante es que sea prescrito por su médico, porque claro, si un paciente tiene una insuficiencia cardíaca o tiene cualquier tipo de problema valvular o lo que sea, es conveniente que el médico suyo que conoce su patología, diga, pues te toma media, te toma una o no te toma ninguna, o utiliza crema, o utiliza una inyección esta de Cabellet o otro tipo de tratamiento local que existe. Sí, nos hablábamos de tratamiento local, que en este caso son inyecciones, geles que se usan, y nada, ofrecer, en este caso, en las mejores medidas, un tratamiento para cada paciente. O sea, no todo el mundo, como decías tú anteriormente, puede utilizar, no, mi amigo me dijo que me tomara una a tal hora, o me tomara dos, y cuando no hacía efecto me podía tomar tres, cuidado, mucho cuidado con ese ser, pero sí transmitirle a toda la población de que la impotencia hoy en día sí tiene solución. ¿El tratamiento con Viagra o con Ciali se puede combinar con alcohol? Se puede combinar con alcohol, lo único que el efecto nunca va a ser igual, pero se puede combinar con alcohol. Lo que el efecto, en dependencia de la cantidad de alcohol que bebas, pues el efecto va a cambiar, va a variar, no va a ser lo mismo que cuando no bebas alcohol. Claro, esto significa que tú dirás, bueno, si bebo alcohol, yo voy a tomar más pastillas, o voy a tomar más dosis, porque el médico dice que sí, que puede cambiar el efecto, lo puedo tomar pero puede cambiar el efecto, pues lo que hago es tomar más, cuidado con eso. Y otra cosa, el uso de geles, que ya hoy está casi desechado, pero hay gente que todavía lo usa, daba un alto porcentaje de priapismo, porque nosotros hemos visto en el hospital personas que han ido con priapismo porque se han puesto una mujer, una pomada, que era para la erección, ¿qué puede contar de esto? Sí, lo que pasa es que el gel que se utiliza, en este caso, por la que utilizamos nosotros, que está garantizado, que está certificado, es el alprostadil, o sea, es un gel que no llega, por mucho que te pongan, no llega nunca a tener una erección mantenida, de hecho, no es un tratamiento que a los pacientes les gusta hacerlo porque no consiguen el efecto 100% que desearan, ¿no? Pero no es el gel que te pueda provocar un efecto secundario a tal punto que te pueda provocar un priapismo, en este caso, que es una erección mantenida. Pero sí lo has visto porque hay gente, hay personas, que buscando un efecto mejor han utilizado otro tipo de sustancia, y ese otro tipo de sustancia que tiene un efecto local mucho más potente, entonces sí puede conllevar a un priapismo, si lo vas a ver, pero son sustancias que no están al alcance de la población en este caso, o sea, que no tengan miedo, que no se trata de ese tipo de gel. Y otra cosa, las pastillas azules famosas, que en algunos casos es necesaria, no las cubre la Seguridad Social. Porque los inhibidores de la fosfodiasterasa son medicamentos que hoy en día tienen que ser recetados por la Seguridad Social, o sea, están al alcance de todo el mundo hoy en día, pero a través de una receta que la prescribe el urólogo. Lo que pasa es que la gente se queja porque es muy cara. Pero sí están asequibles, ya todas las personas que quieran o que necesiten este tipo de tratamiento lo pueden adquirir a través de una receta, no se lo van a vender libremente en la farmacia. Lo que pasa es que existen algunas clandestinas, tú bien sabes, pastillas clandestinas que se compran en otro lugar, entonces se venden, digamos en la bolsa, en la bolsa negra. Pero que sí, que hoy en día tenemos, por suerte, ya a manos asequibles este tipo de tratamiento, pero bajo la precisión de un facultativo. Entonces, en conclusión de todo lo que has hablado, o hemos hablado, se saca que la disfunción eréctil tiene solución en la mayoría de los casos, que hay que acudir al médico para ver la causa, porque puede ser psicológica, puede ser física, puede ser quirúrgica, ver qué tipo de tratamiento aplicar en cada momento, según la patología de fondo del paciente y según el tipo de disfunción eréctil que padezca, y por lo tanto, la recomendación de siempre, que acudan al médico y que no le dé pudor ninguno de decir, oye, mira, que es que no, si no sabe decir, tengo difusión eréctil, que diga, no empalmo, que no pasa nada, que los médicos también utilizan lenguajes coloquiales. Muy bien, has hecho un buen resumen de lo que hemos hablado, pero que sí, que tienes razón, y creo que es importante saber un poquillo de eso. Muy bien, pues yo creo que ya con esto está el tema tratado. ¡Suscríbete al canal!